Un Splash es imprescindible que exista comunicación entre las parejas ya que es la clave para que exista comprensión y se llegue a acuerdos de la mejor manera. ¿Qué es lo que te gusta de tu pareja? Hoy te daremos a conocer 21 preguntas atrevidas que debes hacerle a tu pareja desde ahora para conocerlo más. Un Splash 1. ¿Fantaseabas conmigo antes de que fuéramos pareja? 2. ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de mi cuerpo? 3. ¿Qué es lo más tierno que has hecho por una mujer? 4. ¿Qué es lo peor que has hecho por celos? 5. ¿Darías tu vida por mí? 6. ¿Has fingido un orgasmo? 7. ¿Qué sugieres que mejore en el sexo? 8. ¿Alguna vez has sido adicto a algo o alguien? 9. ¿Pagarías por sexo? 10. 10. ¿Te gusté desde la primera vez que me viste? 11. ¿Te has involucrado sexualmente con la ex de uno de tus amigos? 12. ¿Hay algo que has dejado de hacer desde que estamos juntos? 13. ¿Te gustaría tener un hijo conmigo? En caso de que no tengan... 14. ¿Has estado con una mujer por lástima? 15. ¿Alguna vez has sido infiel? 16. ¿Qué es lo más importante para ti en una relación? 17. ¿Cuál crees que es mi peor defecto? 18. ¿Qué es lo que te enamora de una mujer? 19. ¿Te visualizas conmigo en 10 años? 20. ¿Qué es lo más loco que has hecho por una mujer? 21. ¿Si alguna vez yo necesitara un órgano, estarías dispuesto a donarme uno de los tuyos? Comunicación en pareja Preguntas para conocer más a tu pareja Cómo comunicarte mejor con tu pareja Relaciones amorosas ¡Gracias!